El Cuppershot es un Yerbae con acabado realista. Este modelo se asemeja a un pequeño alburno. Está montado con un anzuelo marca GAP modelo 7316 del número 3-0, que introducimos sobresaliendo del vinilo, ya que pescamos en una zona sin maleza. Uno de los muchos movimientos que podemos darle al Cuppershot cuando pescamos sin plomearlo, es simplemente dejarlo hundir y moverlo a tirones con alguna que otra pausa. Vemos en su movimiento cómo se asemeja a un pequeño pez moribundo. Este movimiento no ha pasado desapercibido por el VAS que entra al engaño. Sin lugar a duda, el VAS ha creído que el Cuppershot era un pequeño alburno en dificultades. Este modelo de Yerbae, además de tener varios colores, podemos montar y moverlo de numerosas formas, que mostraremos en diferentes videos.